Está por finalizar la etapa de clasificación directa de nuestro torneo Futbolito Pimbo 2009, de donde saldrán los 43 ganadores de cada ciudad participante. De estos 43 ganadores, 11 de ellos quedarán eliminados durante la celebración de la etapa estatal. De esta manera, serán únicamente 32 equipos los que participarán en la etapa regional, que se llevará a cabo en 8 entidades de la República Mexicana. El torneo es excelente para los chavos, muy motivantes. Estuvo muy padre y muy interesante porque vieron muchos goles. Una gran alegría por la participación de los niños, por la empresa Bimbo que apoya este tipo de eventos. Es grande valor para la futbolista profesional. Que motiven las campañas de Bimbo a ese tipo de torneos se me hacen muy positivos. Gracias.